Entonces, si gustan, yo ya estoy atenta, ¿eh? Adelante. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de osteoporosis. Entonces, vamos a ahorita que vaya cargando. ¿Ya la pueden ver completada? Disculpen. Ya, ya se ve. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver que este tema es muy amplio. Podríamos crear un libro, de hecho hay libros, por la gran variedad y aparte de eso, el problema de salud pública que se puede convertir en nuestro país en un futuro. Ya veremos por qué. Para empezar, bueno, encontré esto, o bueno, no lo encontré, pero hace tiempo un instructor de farmacología nos preguntó que cómo los astronautas hacían ejercicio. Y pues ustedes me dirán, bueno, ¿para qué un astronauta quisiera hacer ejercicio? Bueno, pues al no haber gravedad y no haber una fuerza que atraiga al cuerpo hacia una superficie, los huesos, en este caso, van a ir perdiendo tejido. O sea, se van a ir haciendo, van a tener pérdida de, pues, lo que conocemos como osteopenia. Entonces, si los astronautas no se ejercitan con este tipo de instrumentos como el que vemos aquí, cuando regresen a la Tierra van a tener un serio problema de osteoporosis. Y ustedes me dirán, bueno, pues los astronautas tienen que estar muy sanos, y para poder ir al espacio, pero pues también en el mismo espacio se tienen que cuidar porque a su regreso podrían sufrir este padecimiento. Entonces, para que veamos qué tan importante es, ¿no? Rápidamente, en cuanto a epidemiología, veremos que es una enfermedad asociada al envejecimiento. Todos en algún momento vamos a llegar a sufrirlo hasta cierto punto, pero, pues, tenemos que evitar que se nos vuelva una patología en la que impida nuestro, pues, nuestro desarrollo como viejitos. ¿Por qué? Bueno, la incidencia de fracturas de cadera, ay, me faltó la C, perdón. En México ha reportado que 169 mujeres y 98 hombres por cada 100.000 individuos sufren este traumatismo. Entonces, recordemos que una fractura, pues, no nada más es que se rompa el huesito, sino que al ser ya una persona mayor, pues, va a tardar más, va a costar, si lo vemos económicamente, mucho más dinero, y el tratamiento, pues, es más largo. O sea, requiere, pues, fisioterapia y otros tratamientos. Y, bueno, veremos que afecta más a las mujeres por, veremos las hormonas, bueno, cómo influyen las hormonas en este padecimiento. Y, bueno, en México la prevalencia en mujeres mayores de 50 años es del 16%. Ahora les comentaba lo de nuestra población, porque si nosotros vemos nuestra pirámide de edades, veremos que la población en México va hacia la vejez, o sea, se va haciendo mucho más viejita. Entonces, esto nos va a indicar que cuando nosotros ya estemos ejerciendo como tal, va a haber una gran población de personas mayores y, por lo tanto, pues, mucho mayor riesgo de padecer esta enfermedad que se puede prevenir si desde pequeños comenzamos con una buena alimentación y ejercicio. Vamos a una definición rápida, porque les digo que es una enfermedad compleja en la que vamos a ver primero que es una enfermedad esquelética, o sea, afecta el hueso. Generalizada, o sea, que no nada más va a ser en una zona especial del cuerpo, sino va a ser en todo el cuerpo. Crónica, es decir, que pues va a ir avanzando con el tiempo y, pues, aquí mismo, progresiva. Caracterizada por la reducción de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura y compromiso de la resistencia ósea e incremento del riesgo de fractura, que será lo más importante que tenemos que evitar, la fractura. Entonces, vamos rápido a recordar algo que hemos visto en la exposición pasada sobre paratiroides, pero ahorita me quiero enfocar un poquito más a lo que hace, bueno, el calcio y también lo que sucede en el hueso. Bueno, si recordamos la hormona paratiroidea, bueno, aquí en la paratiroides, cuando hay una pérdida ligera de calcio, el calcio es un mineral muy, como les diré, muy celoso, o sea, está muy bien regulado por todo nuestro organismo porque tantito baja y luego, luego, el cuerpo sabe que necesita volverlo a acomodar en su lugar. Entonces, por ejemplo, cuando hay una disminución del calcio, la hormona paratiroidea lo que va a hacer es incrementar la movilización de calcio del hueso. La mayor parte del calcio que tenemos está en los huesos. Entonces, aquí como lo vemos, ¿no? Dejen, pongo el puntero. Hay una disminución de calcio. Esto va a estimular la secreción de la hormona paratiroidea y esto va a incrementar la movilización de calcio para corregir la falla, bueno, corregir la baja y volver a los niveles normales. Entonces, ahora, también mismo, la hormona paratiroidea aumenta las cantidades de calcitriol, que es lo que conocemos como vitamina D, para aumentar también la reabsorción de calcio en el riñón. Ahora, aquí también, importante, vean cómo todo es un circuito perfectamente unido donde para que nosotros absorbamos calcio necesitamos vitamina D, pero para nosotros también tener vitamina D necesitamos la secreción de la hormona paratiroidea, ajá, porque esta es la que lo va a convertir en el 1,25-hidroxivitamina D, hidroxicolecalciferol, perdón, 1,25-hidroxicolecalciferol. Y entonces... Es correcto decir 1,25-hidroxivitamina D, así como lo ibas a decir. Los dos son todos los adecuados, son iguales. Ah, ok, gracias, doctora. Y entonces, todo esto nos da este circuito cerrado, que al final, como les decía, pues la mayor cantidad está en los huesos. Entonces, vamos a ver que en el hueso encontramos dos tipos, bueno, son tres tipos de células, pero las que nos más nos importan, son los osteoblastos, que son los que generan el hueso, y los osteoclastos, los que destruyen el hueso. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, pues ¿para qué destruimos el hueso? O sea, como que, ¿cuál es el fin, no? De estar destruyendo y creando. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, nuestros músculos le mandan una señal al hueso que dice, oye, necesitas estar más fuerte para aguantar, pues, la carga de trabajo o de ejercicio que tú realizas, ¿no? Entonces, pues, necesitas hacerte más fuerte el hueso, le dicen músculo, y entonces el hueso dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pues voy a destruir, bueno, en este caso el osteoclasto, destruye parte del hueso, y el osteoblasto, entonces, crea hueso nuevo sobre esta zona donde ya destruyó el osteoclasto. Ahora también el hueso se hace frágil y viejo, entonces, pues, se tiene que estar renovando. La importancia en esta imagen son estos factores que vemos aquí, porque para nosotros diferenciaron osteoclasto necesita del osteoblasto. El osteoblasto tiene una señal que se llama, este, RANK, y el osteoclasto tiene el receptor de RANK, entonces, el osteoblasto va a disparar el ligando para que el osteoblasto dispare el RANK para que el receptor que está en el osteoclasto lo reciba y entonces se pueda transformar al osteoclasto activo. Ahora, al mismo tiempo que está liberando el ligando, también libera esta otra sustancia que se llama OPEG. Esta sustancia, bueno, es osteoprotegerina y veremos que cuando hablamos de las hormonas, los estrógenos favorecen la liberación de esta sustancia, lo que provoca que se detenga también la generación de osteoclastos. Debe de estar todo totalmente regulado, porque si dejamos que los osteoclastos actúen de más, los osteoblastos ya no van a poder, pues, poner más huesito de lo que el osteoclasto esté degradando. Entonces, es muy importante que esté todo bien controlado. Ahora, para que nos quede un poquito más claro, les traigo este videíto. Permítanme un tantito. Para que se los vea explicando, solo les voy a explicar las partes donde nos interesan, que es esta. Bueno, aquí nos está explicando el video las partes del hueso y lo que les estaba comentando, ahorita van a aparecer. Aquí está. Este es el osteoclasto. Entonces, vean cómo está, bueno, va degradando, va degradando el tejido óseo y el osteoclasto lo va volviendo a formar, pero pues más fuerte. Ahorita vamos a ver una imagen que es muy clara, vean cómo se hace. Aquí vean donde están los poritos. Fíjense cómo los osteoclastos, aquí está. Hacen mucho más fuerte el tejido y todo esto gracias a la acción del músculo, ¿no? Cuando nos ejercitamos, cuando nos movemos, cuando caminamos, todo ese tipo de señales le mandan al hueso para decir, oye, necesitas estar más fuerte para aguantar, pues, las cargas, ¿no? Que hay. Ya sea, por ejemplo, aquí están, por ejemplo, cuando corremos, cuando levantamos cosas pesadas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, eso era nada más para lo que lo necesitamos, para explicar esa parte, porque, bueno, ya todo lo demás es de la exposición. Bueno, aquí nada más comentarles que, como les dice Mario, el hueso va a sufrir una, es un reencambio constante, se forma y se desgasta, se forma y se desgasta. Si ustedes piensan, es un proceso que se vive en todos los tejidos del organismo. la piel, las células tienen cierto ciclo de vida y se van descamando y se vuelven a regenerar, regenerar igual que las células del corazón, del pelo, de las uñas. Tal vez de lo que estamos más conscientes es de la piel, de las uñas, del pelo, pero realmente todo nuestro organismo se está constantemente renovando y el hueso no es una excepción. El hueso se ha estudiado muy bien, entonces se sabe que ese ciclo de formación y resorción, formación y resorción dura aproximadamente seis meses. Y entonces entran esas dos células que les mencionó Mario, que es el osteoblasto y es el osteoclasto. El osteoblasto va a formar, va a ser hueso, mientras que el osteoclasto lo va a desgastar y se van a mediar, se van a mediar por diferentes señales químicas y unas de ellas, las más básicas, las que les mencionó Mario, que es el RANK, el RANK ligando, la osteoprotegerina y precisamente allí, en eso que les mencionó Mario, actúan algunos medicamentos que ayudan contra la osteoporosis, como el de Nozuma, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Nada más, Mario. Gracias. Gracias, doctora. Sí, bueno, entonces para entender la fisiopatología hay un término que, bueno, aquí está en inglés, pero lo podemos traducir como masa ósea máxima. Esta es, pues, la masa ósea que logramos, la máxima cantidad que logramos antes de los 30 años, porque después de esto, lo que estábamos viendo de los osteoblastos y los osteoclastos, pues va a ir perdiendo como cierta función, o bueno, en realidad el osteoblasto va a ir más lento y el osteoclasto va a ir un poquito más rápido, entonces, pues no se va a alcanzar a compensar, ¿no? Entonces vamos a ir perdiendo la masa ósea. Entonces, la importancia de lo que les comentaba era de que si nosotros, aquí entra mucho el realizar ejercicio, una buena alimentación, y bueno, no fumar, no beber, evitar el uso de drogas, es muy importante porque si no, es como ponerle una moneda a la alcancía de la osteoporosis, o sea, nosotros mismos nos podemos poner mucho más en riesgo desde este momento para padecer osteoporosis, entonces de ahí la importancia de aquí estos tres pilares, bueno, los factores genéticos ya pues muchas veces no dependen, pero pues sí el de la nutrición y el de la actividad física, ahora entonces las personas gorditas ustedes me van a decir, no, pues ellos también su recambio pues debe ser rápido, ¿no? Porque pues están cargando más peso, entonces pues ellos también como dicen, ¿no? Son de huesos anchos, pero como les decía, el músculo es en realidad el que le dicen al hueso, oye, necesitas más, estar más fuerte, y entonces si los músculos en una persona bebesa pues no se mueven, pues por supuesto que ellos no van a tener la misma densidad ósea que un atleta que se está en constante movimiento. Ahora, aquí los otros factores importantes en el caso de las mujeres son la menopausia. Veremos que las mujeres una vez entrando a la menopausia corren mucho más riesgo que los hombres de padecer osteoprosis. Esto por la baja de estrógenos que existe, que al final lo que les comentaba de UPG, pues es estimulado por los estrógenos, entonces evita la resorción ósea. Entonces, una vez que ya no tenemos estrógenos, pues no hay quien pare al osteoclasto como tal, y entonces pues va a haber mucho más actividad de osteoclastos que de osteoplastos, ¿no? También veremos que hay un aumento de interleucinas que son inflamatorias o que van a activar a los osteoclastos como la interleucina 1, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral y como aquí les mencionaba, bueno, que es lo que les está mencionando, pues la actividad de los osteoclastos se aumenta. Ahora, por el otro lado, pues cuando nos hacemos viejitos, pues también nuestras células se hacen viejitas, ¿no? Eso lo tenemos por hecho. Entonces, las células osteoblásticas pues van a dejar de realizar la actividad como la venían haciendo, ¿no? Van a empezar a crecer y todos los, bueno, también empezamos a tener menos actividad física, hasta a veces empezamos a comer menos y de ahí la importancia pues de estar siempre al pendiente de nuestra alimentación, ¿no? Y todos estos factores, como lo vemos aquí, pues nos generan osteoporosis, ¿no? O sea, si no nos, si cualquiera de estos es mucho más fuerte que puedes comer bien o actividad física constante, pues nos puede generar osteoporosis. les decía. Nada más aquí una cosa, la masa ósea máxima o el pico de masa ósea se alcanza a los 30 años. Entonces, todo lo que hagan antes de los 30 años va a ser que lleguen a su pico, a su masa, a su masa ósea máxima. Como dijo su compañero, actividad física, factores genéticos y alimentación. Todo lo que puedan hacer antes de los 30 años. A partir de los 30 años viene un declive de la masa ósea, pero es muy lento, paulatino, y es igual en ambos sexos, tanto sexos, tanto hombres como mujeres, y sufre una aceleración en los primeros 4 o 5 años después de la menopausia. Ajá. Y es ahí un primer pico de mayor pérdida de masa ósea. Entonces, nada más que recuerden el dato de que el pico de masa ósea se alcanza a los 30. Nada más, Mario. Sí, doctora. Entonces, bueno, ahora la clasificación como tal va a ser primaria o involutiva, que es la que les estaba explicando, que es por el transcurso de los años, y una secundaria en donde vamos a encontrar que, por ejemplo, enfermedades endócrinas, el uso de medicamentos, por ejemplo, los glucocorticoides aumentan la actividad de los osteoclastos o favorecen la actividad de los osteoclastos. Mejor dicho, entonces, pues es importante al momento de nosotros realizar la historia clínica este tipo de padecimientos, enfermedades gastrointestinales. Si tiene alguna enfermedad que impide la absorción, bueno, por la vitamina D, pues ahí también, ¿no? Un problema. Estos menos ocupan del 20 al 30% de los casos de osteoporosis, entonces, pues sí es muy importante tenerlos en cuenta. Ahorita los vamos a ver en el interrogatorio. En el diagnóstico, vamos a empezar, pues, preguntando, ¿no? Por ejemplo, antecedentes familiares de fractura de cadera antes de los 75 años. Fíjense que para que los pacientes lleguen a nuestra consulta, por lo general, van a ser ya personas mayores o en general la osteoporosis no presenta algún síntoma o algo así que nos llame la atención que diga el paciente, ay, voy al médico porque pasó esto. Si no, va a ser así repentino. Ahorita les voy a decir por qué. El sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo, pues también tenemos que preguntar porque son factores importantes en el desarrollo. El uso de glucocorticoides, ya les decía, enfermedades endocrinas, por ejemplo, hipogonadismo, hiperparatiroidismo, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno, antecedente de una fractura osteoporótica previa y un aporte insuficiente de calcio-vitamina D. Recordemos que por lo general la mayoría de nuestros pacientes van a ser de la tercera edad, por lo general, la mayoría, pero podríamos pensar también en el caso de las mujeres. Más o menos la posmenalidad menopausia, bueno, comienza ya después de los 50 años más o menos, o bueno. Bueno, la mujer mexicana la media es de 45 años con la menopausia, pero es la media. Entonces, puede ser antes o puede ser después. Pero es... Sí, sí, la... Bueno, eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque, pues, por ejemplo, si una persona, bueno, una mujer empezó su menopausia mucho antes, pues, ese es un factor importante, ¿no?, de que pueda desarrollar osteoporosis. Como les decía, bueno, en la exploración física esto es muy importante. Podríamos ver que las personas, bueno, pierden altura de 3 centímetros o más como la señora que vemos aquí. Muchos viejitos de repente, pues, bueno, personas mayores las encontramos así, ¿no?, que están como jorobaditas o que de repente se empiezan a ser pequeñitas y vamos a ver ahorita por qué. Pérdida de peso corporal excesiva, ese también puede ser un dato y aumento de la curvatura primaria dorsal, es decir, alguna deformación a nivel de la columna como la que tenemos aquí. Como les decía, al no tener síntomas, pues, los pacientes no se dan cuenta, pero lo... donde nosotros lo vemos o empezamos a sospechar es porque la osteoporosis se da... bueno, tiene como cierta tendencia a ir primero hacia las vértebras. Entonces, por ejemplo, ven aquí como hay una pérdida en... déjenme pongo el hacer... aquí como hay una pérdida de repente de la densidad, o sea, entonces, en las vértebras es donde primeramente podemos encontrar estos signos de osteoporosis y como nos damos cuenta, pues, precisamente porque la persona de repente ya se hizo más pequeñita o ya tuvo una fractura y estas fracturas se dan por cosas muy sencillas como estaba... bueno, por ejemplo, podemos decir que estaba limpiando los muebles y se fracturó así. La cadera principalmente es otra de las... bueno, el fémur es otra de las... es uno de los huesos que más se afecta y las vértebras también. Entonces, fíjense, este es, les digo, como el punto clave o así en la... bueno, al momento de que la exploramos al paciente o la paciente de que hicimos un podría o sea, sospechoso, ¿no?, de osteoporosis o el antecedente de la fractura. Entonces, es muy importante lo que les dice Mario porque a mí me ha tocado ver a médicos generales que le dicen a la gente que, ay, me duelen las articulaciones de las manos, me duele la cadera o la gente es muy dada a usar términos que no son adecuados y es que es por la osteoporosis que me duele las articulaciones. Entonces, acuérdense, la osteoporosis no duele. Lo que duele es la osteoartritis, lo que duele es la radiculopatía, la espondilolistesis, pero la osteoporosis su principal manifestación es la fractura. ¿Cómo pueden darse cuenta cuando alguien se fractura en forma patológica? Pues una caída de la propia altura de la persona no debería cocinar ninguna fractura. Si alguna persona se cae desde su propia altura y se fractura un hueso, quiere decir que es una fractura que se debe llamar la atención. Una caída de la propia altura sin haber estado haciendo un deporte de riesgo o alguna actividad extrema, no debe cocinar fracturas. Eso nos debe llamar la atención para estudiar a estos pacientes. Como les dice su compañero, pues ya cuando hay aplastamiento de los cuerpos vertebrales, pues va a haber disminución de la estatura. Y secundariamente si hay alguna compresión radicular, pues va a haber dolor. Entonces, con los pacientes, pues es importante ver sus factores de riesgo y tomarle necesidad metrías óseas o radiografías de columna, pero no solamente buscando si está, tienes coliosis, lordosis, sino que también fijándose en la estructura de cada cuerpo vertebral, porque ahí también pueden venir muchos diagnósticos. La gente puede pasar desapercibido la pérdida de estatura, por ejemplo, y tener alguna compresión, algún aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Nada más, Mario. Bueno, entonces, también hay otra que es la fractura de coles, bueno, que es radiodistal, que también es muy común encontrar en las, bueno, digo las, porque por lo general las mujeres son las que afectan a las pacientes que sufren osteoporosis. Como veíamos, para descartar osteoporosis secundaria, pues necesitamos también pedir por el laboratorio una biometria hemática completa, calcio sérico corregido con albúmina, fósforo, 25 hidroxivitamina D, y bueno, dependiendo, podríamos, qué tal si pensamos que es este, hipo, bueno, un hipogonadismo, pues podríamos pedir estrógeno, testosterona, TCH, LH, TCH, si sospechamos de alguna, por ejemplo, un Cushing, ¿no? O sea, otra enfermedad de endocrina. Sí, acuérdense que es muy importante lo que les dijo Mario al principio, que la, acuérdense que la, la ingesta de, o la automedicación de esteroides es muy frecuente en nuestra población, entonces, el uso de esteroides es, es una causa de, sínome de Cushing, exógeno, y atrogénico, y uno de los, de los problemas que causa es una osteoporosis, entonces, en el interrogatorio es donde se puede, donde se puede saber la causa al tener documentados todos los medicamentos que toma el paciente. Nada más. Sí, o lo que comentábamos también en la clase pasada, por ejemplo, si son pacientes que están en asilos y que, pues, no les da el sol o no tienen una buena alimentación, pues, podríamos encontrar que la causa es una deficiencia, ¿no? de vitamina D o de calcio, ¿no? en la alimentación. Ahora, como decíamos, tal vez la primera forma en la que lleguen los pacientes puede ser por la fractura, ¿no? Y entonces, pues, ya ahí, en ese momento, pues, se le toman rayos X o en su momento, tal vez, tomografía de la columna, pero como nuestro estudio principal o el estudio que vamos a tomar en cuenta una vez que decimos, pues, este sospecho de que este paciente tiene osteoporosis con cuerda, bueno, sus factores de riesgo, edad, todo, lo que le podemos mandar a hacer es una evaluación de la masa ósea con un estudio que se llama morfometría vertebral por accionometría dual de rayos X o mejormente conocido como DEXA. En esta ya la OMS y otros organismos internacionales ya propusieron como unos parámetros donde se llama T-score, que ya lo había comentado Erika la clase pasada, donde, por ejemplo, el T-score inferior a 2.5 nos da casi casi ya el diagnóstico de osteoporosis. Esto se hace como con una media de la población. Entonces, son 2.5 desviaciones estándar. Entonces, digamos que la media es 5 y entonces dos desviaciones estándar por abajo. Ahí, si el paciente, bueno, si se encuentra ahí, decimos que es osteoporosis. Les digo esto, bueno, no como que en esta tabla es lo que les digo de la desviación estándar, pero en realidad lo que tenemos que checar en el estudio es esto, ¿no? si es, por ejemplo, si tiene osteopenia que es de menos 1 a 2.5 o si tiene osteoporosis que es inferior a 2.5 y aquí vean cómo el riesgo de fractura pues de ir del doble se cuadruplica cuando ya tiene osteoporosis y eso es lo que nos llama la atención. Ahora, Ohms dice que tomemos nada más dexa de la columna o ellos toman mucho dexa de la columna. Sin embargo, otros institutos han dicho que pues también se tiene que tomar el de la cadera, o sea, bueno, fémur proximal el de la vértebra y el radiodistal, o sea, se tienen que tomar tres, no nada más el de la columna. Ahora, si nos queda duda de repente de que si sí puede tener factor de riesgo y mandarle el dexa, podemos utilizar esta herramienta que se llama FRAX, que es un, ¿cómo se dirá? Un calculador de riesgo de fractura osteoporótica, entonces, toma muchos factores en cuanto a edad, sexo, este que si ha tenido la fractura previa, estatura, que si es fumador, que si es alcohólico, que si tiene diabetes, que si tiene hipertensión, cuanto a todo, toma todos esos factores, los, bueno, ahí hacen las matemáticas y entonces, cuando nosotros, bueno, si lo buscan en español, está para México y entonces, les va a arrojar una probabilidad, entonces, por ejemplo, cuando la probabilidad calculada es mayor al 3% o para una fractura mayor del 20%, debe valorarse administrar tratamiento farmacológico, aquí, bueno, fractura de cadera mayor del 3%, o sea, si le sale eso, híjole, pues sí, es muy, 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 casi seguro de que padezca osteoporosis o que para, o una fractura mayor del 20%, o sea, que le salga la probabilidad mayor del 20%, igual es muy, muy, muy probable que la paciente o el paciente tenga osteoporosis, o sea, es una herramienta. Miren, entonces, nada más para poner un poquito más en contexto lo del escorte y el escorzeta, miren, obviamente, para hacer el diagnóstico de osteoporosis es como un diagnóstico epidemiológico y de probabilidad, entonces, la OMS agarra una población de mujeres blancas mayores de 60 años y saca promedios de cuál es la densidad o sea normal, ajá, y ahí compara la de otras poblaciones y ve cuál es la normalidad y por eso y cuánto se desvía del promedio de normal, entonces, considera normal a las mujeres blancas este, con 50 gramos de hueso por centímetro cuadrado, ajá, este es el promedio, y este, y, y después compara otro grupo, compara a la, a la, a la paciente que están midiendo contra la media de lo que considera normal, ajá, y entonces, donde cae la paciente puede ser en el, en medio de la, porque se acuerdan que eso de las desviaciones estándar está relacionado con la curva de Gauss, en la curva de Gauss, acuérdense que hay, es el promedio y luego una desviación estándar a la derecha, una desviación estándar a la izquierda, dos desviaciones estándar a la derecha, dos desviaciones estándar a la izquierda, hasta que llegamos a menos 2.5 desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda, entonces, en la curva de Gauss es lo que, lo que se trata de ver cuánto se aleja el paciente del promedio, cuando el paciente se aleja menos 2.5 desviaciones estándar del promedio de lo que se considera normal, se le diagnostica osteoporosis, ajá, eso es a lo que se refiere la, la densitometría ósea, a la relación que hay con la curva de Gauss, ahora, otra cosa que les comentaba a su compañero es el índice de FRAX, el índice de FRAX lo que hace es que tiene una base de datos enorme, pero es por país, por ejemplo, esa que puso su compañero es para las mujeres inglesas, o para población inglesa, si ustedes buscan FRAX en México, les va a salir un FRAX que está calibrado para la población mexicana, entonces, eso es importante, no solamente si viene en español o viene en inglés, sino que está calibrado para la población, está tomando en cuenta población inglesa o población mexicana, entonces, entre todas las poblaciones mide los mismos factores de riesgo, sexo, peso, estatura y lo que está comentando su compañero en el índice de FRAX. Ahora, me gustaría saber la opinión de alguien, voy a escogerlo al azar, a ver, Miriam Jiménez, ahí está, a ver, Miriam, Miriam Jiménez, entonces, ¿qué edad sería la adecuada para empezar a hacer densitometrías óseas en la población general? ¿Tú has leído algo al respecto? Porque estamos diciendo que ya nos quedó como que en el subconsciente que es una enfermedad que se es como es se acompaña al aumento de la edad de las personas, ¿no? pero ¿cuál sería el punto de corte? ¿Alguien sabe? Tal vez a partir de los 45 por la menopausia. Pues miren, acuérdense que el promedio de la menopausia, la mayoría de las mujeres va a llegar a la menopausia a México a los 45, que sería la media, pero no todas van a tener a los 45. Entonces, aquí nos conviene llevar, revisar las guías de práctica clínica. Por ejemplo, ahí dice que se puede la densitometría ósea se debe realizar en todos los pacientes después de los 65 años o en mayores de 50 si se asocia con factores de riesgo. Entonces, a todos los mayores de 65 años o mayor de, cuando tenga mayores de, cuando tenga 50 o más y se asocia a los factores de riesgo. Ahora, yo les diría, ya les, ya les mencionó algo Mario, pero a ver, Paola Rivera, ya ahí estás. A ver, contéstame la siguiente. ¿Cuáles son los factores? Tienes una mujer de 50 años y dices, bueno, yo creo que sí necesitamos hacer una densitometría. ¿Qué factores de riesgo menciona uno para que le hagas la densitometría a otro? ¿Cuál? ¿Quieres mencionar? ¿Cómo? ¿Que sea fumadora? Muy bien, tabaquismo. Muy bien, a ver, Samantha Rodríguez, tú menciona otro. Es un factor de riesgo. ¿En el caso de la obesidad y el sedentarismo? Pues, en la guía de práctica clínica no incluyen eso, ¿eh? Incluyen nada más el tabaquismo actual. ¿Qué otro, Samantha? Obesidad no, bueno, ya, obesidad no. Ahora, Montzel Andín, ¿cuál otro? Podría ser que también haya sufrido una menopausia temprana. Fíjate que eso sí, es interesante, eso sí es verdad, pero no está contemplado en las guías de práctica clínica. Bueno, pero sí es importante, es una menopausia temprana obliga a hacerle una densitometría ósea a los 50 años. A ver, vamos a ver, Jennifer Millán, otro factor de riesgo que ya mencionó tu compañero, y hasta yo lo volví a repetir, y hasta pensé y dije, ay, qué repetitiva soy. ¿Qué es? ¿Uso de qué? ¿De algún medicamento que causa Cushing? ¿Cuál será? ¿No? Uso de glucocorticoides. Otro es el, eh, historia de fractura previa con una caída de bajo impacto, o sea, se cayó de su propia altura, se tropezó, se cayó, metió las manos y se fracturó el antebrazo. Uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, consumo de alcohol, más de tres bebidas diarias, historia familiar de fractura de cadera. Esos son los factores de riesgo que obligan a que una paciente de que tenga 50 años se le haga una densitometría ósea. Y según la guía de práctica clínica se debe hacer a todos los mayores de 65 años, ¿sale? Ahora, como bien dice su compañero, hay veces que decimos no todos podemos hacerles una densitometría ósea. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ya está aquí en la consulta la señora de 65 años, pues voy a abrir mi computador y le voy a poner FRAX, México, y le voy a someter al cuestionario. A ver señora, usted tiene cuántos años, este, cuánto pesa, estatura, padres, fumador, la, 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 y se le calcula el, la probabilidad de que, de que tenga osteoporosis. Y entonces es ahí cuando les, esto es el valor. Si le sale más del 3% para fractura mayor y más fractura de cadera más del 3% fractura mayor más del 20, porque cuando le dan inter, les hace toda una sumatoria y eso le sale de resultado. Si no le sale esto, quiere decir que la probabilidad es poca. Ajá. Y podrían incluso hasta obviar la densitometría ósea. También el FRAX tiene una forma de que le meten todos los factores de riesgo y este, y también le pueden meter el valor de la densidad de densitometría ósea de la cadera. Entonces, como que el FRAX es para que no estemos pensando ¿ahí tiene 50 años y cuáles son los factores de riesgo? Este, 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 este. El FRAX es una herramienta que nos facilita evaluar los factores de riesgo en los pacientes. Ajá. de 20 años. Pues, ¿cómo? O sea, pues, no, no, no aplica. En dado caso que hay enfermedades muy raras que afectan los huesos de los jóvenes, pues, bueno, se le hace la densitometría ósea. pero, este, no se valoran con el score T, se valoran con el score Z. Ajá. Entonces, los mayores de los posmenopáusicas y todos los mayores de 65 se valoran con el score T y todos los demás con el score Z. Ajá. Porque es una, son diferentes formas de comparar la población. Ajá. A ver. Ajá. A ver, Monserrat Chagoya, ¿alguna pregunta a tu compañero o a mí? Ahí está, Chagoya. ¿Alguna pregunta? Ah, doctora, yo sí tengo una duda. Es que había leído en un artículo que había una asociación de los niveles de magnesio con respecto a la osteoporosis. ¿Sabe algo de eso? Pues, debe ser un artículo muy, muy nuevo. Realmente, lo que se desarrolla, me gustaría saber la fuente exacta, pero más bien parece que es una, pues, todos los minerales son importantes, pero el más importante para la salud ósea va a ser el calcio. La vitamina D, este, son los, los, los más importantes. No sé, de no, yo no tengo ahorita memoria de algún artículo serio que hable de la, del magnesio, eh. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita les voy a subir la guía de práctica clínica a nuestro chat para que le echen un ojo, ¿sí? Porque si, si voy a poner, por ejemplo, algunas, las preguntitas más obvias, ¿no? Eso de que a qué edad se empieza a hacer el, el escrutinio o se empieza a pensar en osteoporosis, pues, va a ser en las mujeres mayores de 50 años y que tengan algún factor de riesgo y en las que ya todo, ya deben de pensar a fuerzas en que sí puede tener osteoporosis y mandarlas a hacer la decitometría o ya de a fuerzas aplicarles el FRAX es después de los 65. Ajá. Y claro que si quieren evitar fracturas, este, digo, fragilidad ósea, pues, antes de los 30 años tienen que alcanzar su pico de masa ósea. Entonces, tienen que ponerse, este, tener una buena alimentación, mucho calcio y, este, proteínas y hacer ejercicio. Ajá. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿quién está por ahí también? A ver, Alejandra Arroyo, otra pregunta. Lo de que mencionaba de consumir proteínas, si se consumieran de más, ¿tendría, este, algún efecto contraproducente respecto a eso? Fíjense que un ejemplo son las dietas cetogénicas que hoy están tanto de moda. En las dietas cetogénicas comen proteínas y grasas y esas tipos de dietas, pues, se puede llevar, pues, por mes y medio. Ajá. pero no las puede seguir de por vida porque ya se ha comprobado que son dietas deleterias porque aumentan el nivel de colesterol total y de aterosclerosis. Entonces, finalmente no son efectivas para bajar de peso pero por un tiempo corto, como te digo, mes y medio. Pero no se puede seguir de por vida porque aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Alguna otra? Sí. ¿Cómo se define entonces una dieta cetogénica? O sea, ¿qué es lo que lo hace ser cetogénica? ¿A partir de qué de qué porcentaje? Pues nada, es que no come nada de de carbohidratos. Es que yo es que ya he visto que para que se definiera como dieta cetogénica no debería de tener los 30 gramos de carbohidratos al día pero que no necesariamente tenía que ser una dieta hiperproteica o este hiperlipídica y que de igual manera no todos los lípidos son o sea, los lípidos deben de ser este ricos en calidad en calidad no necesariamente en cantidad es decir puede ser una dieta cetogénica si la persona consume un kilo de carnitas y sigue siendo una dieta cetogénica la diferencia es que no va a ser un lípido que sea altamente o sea, que sea de calidad a diferencia que sean otros tipos de lípidos ricos en omega 3, 6, 9, etcétera y ácidos oleicos y linoleicos que sí van a favorecer o que sí van a ser ricos y pueden ser inclusive hasta cardioprotectores por eso he visto dos o tres artículos que sí o sea, sí dicen que no se puede llevar más allá de un mes pero que sí influye mucho el tipo de macronutrientes que se incluyan en esa dieta pues claro hay que poner los mejores macronutrientes pero pues no se puede llevar de por vida pues finalmente llegamos a lo mismo puedes ponerle los mejores los mejores macronutrientes omegas y etcétera pero no son dietas que se puedan llevar de por vida entonces pues sí estamos de acuerdo pero no no es sí se tiene que llevar una dieta balanceada ahora también lo de la ingesta de calcio lo vas a mencionar ahorita yo creo ¿verdad Mario? ¿cuánto es lo que hay que darles de calcio? ah sí bueno sin el tratamiento bueno también les voy a tratar de mandar una es una son una hojita son una revisión como de tres hojitas en las cuales siempre es preferible que la gente tome el calcio de los alimentos a que los tome por tabletas o pastillas entonces este pero también todos somos muy ignorantes de qué alimentos de cómo cuáles son los alimentos que tienen más calcio entonces nosotros como médicos debemos de saber este cuáles son los alimentos que tienen más calcio para recomendárselos a nuestros pacientes entonces les voy a subir también una ahorita se les mandó el al chat de cuáles son los mejores alimentos y cómo pueden hacer una dieta rica en calcio con puro alimento para que no tengan que que darle caltrate etcétera a sus a sus pacientes que la que muchos no podemos evitarlo finalmente van a tener que acabar tomando suplementos de calcio pero por lo menos que ustedes sepan que si hay forma de que se lleve que tengan dietas ricas en calcio les voy a mandar el enlace ya se los mandé a ver vean si se puede abrir tengo una pregunta este después bueno administración de estrógenos este disminuyen la prevalencia de estuporosis en la menopausia bueno es que qué tan recomendable es mire lo que pasa es que los estrógenos tienen varias indicaciones los estrógenos este en algún momento del hace como unos 20 años 15-20 años sale un artículo que es el WHI que dice que las mujeres que tomaban estrógenos les daba una mayor con mayor frecuencia cáncer de mama entonces ahí salió todo una un revuelo al respecto de de poner como que a los estrógenos en un papel malo y que debían evitarse desafortunadamente las malas noticias corren rápido y las buenas no después hicieron subanálisis de ese estudio y se dieron cuenta de que las que habían tenido el cáncer de mama eran gentes que habían tenido los estrógenos por más de 5 años ajá y eran un grupo de riesgo entonces las indicaciones de los estrógenos en la menopausia son varias una de ellas son alteraciones emocionales alteraciones vasomotoras pero no es una indicación si hay osteoporosis no es una indicación como tal sin embargo se ha visto que las mujeres que tienen osteopenia o tienen osteoporosis alrededor de los 50 años y que llegan a la menopausia alrededor de esos años la gente si les das estrógenos su densidad mineral ósea va a mejorar en forma se puede normalizar incluso nada más hay que tener cuidado para no llevarlas a más de 5 años de un tratamiento de reemplazo hormonal y de que esas mujeres estén vigiladas en cuanto a astrografía anual ultrasonido de útero y ovarios y no tengan alguna patología hepática etcétera pero como tal cuando tú revisas la literatura te dicen que no que el estrógeno no está indicado como tratamiento para la osteoporosis pero que si en la menopausia tú los indicas vas a esperar por otras cosas tú vas a esperar una gran recuperación de la densidad mineral ósea de esas pacientes entonces hay que tomar eso en cuenta gracias doctora nada entonces si quieres Mario pasamos a lo del tratamiento les mandé ya la liga a ver si alguien ya puede abrirla la liga del de la de las recomendaciones nutricionales para tener una dieta alta en calcio si se hable doctora está muy padre son como tres son cinco hojas pero si son como cinco y luego ahí se ve que uno no sabe ni por ejemplo el brócoli cocido resulta que tiene un montón de calcio la espinaca cocida también ellos recomiendan la leche fortificada en calcio y al final te dan como dos o tres formas de que puedas comer más de 1.5 gramos de calcio al día que es lo que se recomienda en las mujeres más menopáusicas en los niños se llega a recomendar más de dos gramos más de dos más de dos gramos de calcio al día o sea los niños en crecimiento en edad escolar deberían consumir entre tres y cuatro vasos de leche o sea es una cosa impresionante y pues eso hace recordar como pues como somos de ignorantes y este y luego no alimentamos bien a nuestros niños yo no creo que te va a decir muy raro el niño que toma tanto leche en el al día pero también ahí les habla de los requerimientos entonces échele un ojo se me hace muy útil y este muy importante para aconsejar a las pacientes bueno nada más doctor entonces la leche si es necesaria o sea entonces la teoría de que la leche de una vez que o sea que no es necesaria la leche más que la leche materna y que la el contenido de calcio se puede obtener de otros alimentos y que la leche y lácteos en general pues si son ricos en calcio pero pero no son necesarios o sea con esto se ronca esto pues es que mucha gente yo estoy yo he oído muchos pacientes van y me dicen lo mismo que tú me estás diciendo ahorita que ellos sea como son grandes de edad no tienen por qué tomar leche y luego hay nutriólogas este que también abonan esa idea para bajarlos de peso les quitan un azúcar que es la lactosa y también tiene que ver con la leche con el calcio entonces obviamente en el crecimiento en las personas niños y jóvenes es muy importante el aporte de proteínas pero en los ancianos es es muy importante el aporte de calcio entonces si la persona no quiere tomar leche o quiere tener una dieta que no tenga leche pues no importa pero entonces va a tener que tomar otro grupo o va a tener que tomar calcio en tabletas o va a tener que tomar una dieta muy balanceada que le dé un aporte que le dé un aporte adecuado de calcio ajá entonces yo no diría no pues es que es que sería una ay no necesitas la leche ya después de que tengas 25 años no necesitas la leche después de que tengas 35 o si ya estás viejito con 50 necesitas la leche pues es una cosa muy la verdad sería muy no tiene bases lo que hay que tener en cuenta es el aporte en lo que está comprobadísimo es que a detectar todas las edades tienen que tener un mínimo de consumo de calcio y las posmenopáusicas tienen que tomar 1.5 gramos de calcio ha habido estudios que dicen que es mejor tomar los alimentos que tomar la tableta ajá entonces por eso también se han hecho estas tablas que hablan del contenido de calcio de los alimentos para que la gente trate de escoger los alimentos y no necesariamente lácteos que tengan calcio pero este que si se pongan atención a esta situación y pues eso de que no sirve la leche pues yo lo pondría en duda lo que pasa es que la leche debe ser descremada para que no suba tanto el colesterol hay alguna gente que va a tener intolerancia a la lactosa y no la le va a causar flatulencias alteraciones en el hábito intestinal entonces pues tampoco va a ser buena idea que esa gente la tome ¿no? entonces será individualizar la decisión pero este pero lo que es importante es que tomen determinado nivel de calcio y miren el artículo que les mande miren por ejemplo aquí les pone el ejemplo del día 2 les ponen jugo naranja fortificado en calcio y les ponen 285 miligramos verduras de mostaza cocida que eso se me hace muy exótico 156 leche de soya fortificada 360 miren salmón enlatado con hueso 180 miligramos tortilla de maíz 45 miligramos entonces para llevar una dieta de más de un gramo de calcio al día miren por ejemplo acá yogur natural sin grasa 480 miligramos leche descremada 300 queso cheddar 240 entonces volvemos a lo mismo Antonio la mayor aporte de calcio viene de los lácteos mira de las verduras a mí lo que me llama la atención es que por ejemplo las espinacas tienen mucho calcio si tienen por ahí la tablita y la están viendo miren por ejemplo porción media taza de espinacas y les ponen crudas y cocidas y las cocidas media taza de espinacas cocidas tiene 130 miligramos entonces pon tú que te tienes que tomar un omelette con una taza de espinacas pues ya son 260 pero de dónde más vamos a sacar los demás el otro gramo los otros para alcanzar el gramo luego dice aquí frijoles negros cocidos 120 una taza pues tomas una taza de frijoles ya llevamos cuántos cada quien es más les voy a dejar una tarea para que me den sus dietas que lleguen a un gramo de calcio de consumo de calcio al día por ejemplo la sardina tiene muchísimo calcio entonces es cosa de ir escogiendo los alimentos y yo he reflexionado en lo que me dice Antonio y yo la verdad creo que es más fácil alcanzar el consumo de más de un gramo de calcio en el caso de las menopáusicas 1.5 es más fácil alcanzarlo con medio de lácteos que sin lácteos pero bueno analicen las listas vamos a seguir para que acabe Mario y ya mañana yo les pueda dar un repaso y veamos otros temas y veamos más pruebas de función tiroidea y podamos hacer el examen el lunes vas Mario bueno vamos al tratamiento rápidamente nada más recordemos que para el diagnóstico es la presencia de fracturas por fragilidad o con el T-score menor o igual la 2.5 ya vimos desviaciones estándar y estas eran las zonas que les había comentado que otras instituciones bueno que aparte la AMS recomendaban y bueno primero pues vamos a las medidas generales que serían como las más importantes porque pues son las más baratas y son más fáciles de realizar bueno de lo que veníamos comentando pues es la ingesta adecuada de calcio y de vitamina D ya lo comentó la doctora pues en mujeres posmenopáusicas se recomienda más de 1.5 gramos y bueno eso es como lo más importante ejercicio de soporte de peso y fortalecimiento muscular por ejemplo el Tai Chi y bueno prevención de caídas este tema también está muy interesante porque bueno leí varios artículos que decían que pues ya las personas mayores también se debe de cuidar mucho las zonas pues donde están en su casa o sea colocar barandales o rampas precisamente con el fin de evitar pues que se resbalen que se golpeen y pues esto genera una fractura de por sí que y es doloroso y pues también sale calado y bueno modificaciones en el estilo de vida pues hacemos referencia más que nada a evitar de bueno dejar de fumar dejar de beber y bueno ya lo comentó la doctora pero pues también le iba a comentar varios alimentos también hay muchos mariscos por ejemplo las sardinas o el pescado varias verduras contienen pues un excelente aporte de calcio y es que veríamos que cuando nosotros damos calcio este pues tomado uno en primera su absorción es incompleta y pues dos también este requiere un pH muy ácido entonces pues por ejemplo a los adultos mayores se prefiere darse de calcio por esta cuestión y pues como efecto adverso de dar como el calcio así en la píldorita es la constipación entonces pues creo que es más es preferible obtenerlo en la dieta como ya lo veníamos platicando que pues del tomado pero si la ingesta es inadecuada o es muy muy baja pues sí se puede optar por este el calcio en tomado ahora vamos a ver el farmacológico donde encontré estos criterios para como o sea ya ya mandarlo que es por ejemplo el antecedente de fractura de cadera o vertebral clínicamente aparente o sea en un estudio de imagen que llegó y se fracturó el T-score inferior a 2.5 de inversiones estándar lo que ya veníamos viendo y el T-score de 1 a 2.5 pero con lo que vemos comentado de FRAX que era para fractura de cadera el 3% mayor al 3% y para fracturas mayores mayor al 20% entonces cuando vemos esto pues podemos dar el primer bueno grupo que se utiliza son los bifosfonatos estos lo que van a hacer imagínense que está el osteoclasto hace su la cavidad del agujero y entonces el bifosfonato o bueno este grupo lo que hace es entonces el el osteoclasto ya no puede como que seguir haciendo su función y entonces de repente pues ya con el tiempo el el osteoclasto se desactiva y entonces estamos evitando principalmente la resursión o sea son derivados del pirofosfato endógeno entonces pues les digo se unen si lo vemos un poquito más molecular a la hidroxiapatita que es lo que va degradando el osteoclasto se pegan y ya evitan que se que siga degradando hay tres generaciones estos son los de primera generación que es crinodrato etildronato y medronato la única diferencia entre generaciones es que pues la tercera generación es creo que cien mil veces más potente que la primera cien mil es más potente que la primera nosotros ya no los sí casi bueno como el primordial era el etindronato se llamaba ostium todos bueno estos se dan por vía oral y bueno que era para prevenir fracturas vertebrales e incrementar la densidad mineral ósea en cuanto a segunda generación está ibandronato alendronato y pamidronato aquí les pongo los nombres comerciales fosamax plus y calosten igual todos son por vía oral y pues se recomiendan para osteoporosis posmenopáusica hombres con osteoporosis o cuando el paciente tiene uso de glucocorticoides y tercera generación es acilo soledrónico y resedronato estos bueno aquí les pongo el nombre comercial actonel enospa natolox son diferentes pues digo todos son por vía oral y bueno tienen las mismas significaciones que los de segunda digo nada más cambia que son más potentes ahora los principales efectos adversos son gastrointestinales de hecho se recomienda tomar estos medicamentos con una gran cantidad de agua y se recomienda al paciente estar por lo menos media hora de pie esto para evitar la irritación esofágica que llegan a generar también pueden generar náuseas vómito y pues esos son sus principales efectos adversos ahora todos los bifosfonatos afectan la función renal y están contraindicados pues en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 30 a 35 mililitros por minuto recordemos que habíamos visto la clase pasada sobre por ejemplo un paciente con enfermedad renal crónica pues no le podríamos dar bifosfonatos y entonces pues también podría sufrir osteoporosis entonces podría sufrir de fracturas entonces pues en ese hipopaciente es un poquito más complicado el manejo ¿no? ajá acuérdate y bueno nada más hacer hincapié que una cosa importante el calcio es debe cuando lo indiquen en tabletas deben decirle al paciente que lo tome después de los alimentos después o se lo toma porque o entre los alimentos inclusive que se está comiendo en lo que está comiendo se tome su tableta de calcio por lo que les dijo su compañero que como necesita mucho necesita un pH ácido que mejor cuando está comiendo que se está liberando el ácido gástrico del estómago y la otra es que los sobre todo los los fonatos que les mencionó su compañero hay unos que son intravenosos como el ácido solo endróinico que se pone una dosis cada seis meses entonces es muy cómodo para los pacientes este se les pone una vez a cada seis meses y el efecto son son antiresortivos o sea disminuyen la destrucción del hueso entonces este pues les ayuda a los pacientes y los que son orales antes había de una tabletita diaria y ahora ya hay cada siete días como es el Fosamax 70 o el Alendronato 70 que viene 70 miligramos en una sola pastilla no hay problema no hay que decir al paciente que se tome el medicamento con medio vaso de agua grandote que se tome el medicamento y que se quede sentado una hora después de que se lo tome porque puede haber reflujo gastroesofágico y esos medicamentos son causan lesiones deleterias en el esófago obviamente si acabamos de tomar un vaso de agua o un alimento irritante a todos ha pasado obvio este te comiste unos tacos de mole y resulta que después te vas a dar marometas pues que va a pasar donde va a terminar el mole igualito con los antiresortivos como el bifosfonato entonces no asustan a sus pacientes ay no se vaya agachar se queda sentada media hora señora antes de que empiece a hacer su actividad habitual para que tampoco luego hay gente que se pone muy nerviosa ¿sale? nada más sí y y encontré también bueno que por ejemplo en este tipo de fármacos no hay una evidencia de un efecto benéfico en un periodo mayor de 5 años y la incidencia de efectos adversos raros como fracturas así repentinas se incrementan después de este tiempo entonces pues si es tenemos que si los llegáramos a recetar pues sí tener este tipo de precauciones cuando ya son utilizados de manera crónica porque después de 5 años pues puede ser que nos generen algún lo que pasa es que se asocian en algún momento con una fractura típica o sea no son fracturas este no tienen la transversal no son fracturas transversales sino lineales como que siguen la la del el eje más largo del fémur pero pero usted también debe quedarse con la idea de que el tratamiento de la osteoporosis es un tratamiento crónico entonces hay que estar alternando los tratamientos para que el paciente esté protegido en la mayor parte entonces una mujer posmenopáusica de 50 años que tiene osteoporosis es mejor darle unos 5 años estrógenos ya pues ya terminó los 5 años después le cambiamos a otro medicamento puede tomar por ejemplo el el puede tomar estos que son los antiresorbitivos o puedes darle 5 años antiresorbitivos como fiososfonatos o le puedes dar algún formador óseo como teriparatide pero la cuestión es que los pacientes una vez diagnosticados se tienen que seguir de por vida porque es una enfermedad crónica que no se cura y tienen que estar en constante vigilancia ¿sale? entonces lo que tenemos más a la mano pues si son los antiresorbitivos como los fiososfonatos son más baratos son fáciles de comprar hay genéricos ajá y no que hay otros medicamentos que ahorita mismo pues son son caros como el de nosumab el prolia o la teriparatide ¿qué más Mario? ah pues rápidamente bueno de lo que comentaban de los bueno la terapia con estrógenos pues si está bueno de varios artículos pero pues lo que más recomendaban era por ejemplo en el caso del base de oxifeno cuando las mujeres posmenopáusicas tienen síntomas vasomotores o moderados de moderados a graves pero ahí es que si está bueno encontré bastante información y o sea unos que decían que era correcto por ejemplo enviarlo cuando lo que comentábamos ¿no? de que habían iniciado una menopausia muy temprana o si había como antecedentes y bueno nada más lo comento y lo pongo aquí pero pues sí está como muy este muy como en debate más por la cuestión de los efectos adversos que pudieran tener los estrógenos más que pues benéficos ¿no? en este caso de la estuporosis bueno ¿quién? los estrógenos hay mucha la gente que no sabe crea controversia al respecto y luego también hay ginecólogos que azotan a sus pacientes que no les pueden dar estrógenos pues no es cierto mientras tengan no tengan antecedentes de cáncer en familiares de primer grado no tengan patología uterina no tengan cáncer de mama o algún tumor dependiente de estrógenos pero es increíble cómo se trajiversa eso entonces y además en la menopausia temprana no tienen de otra más que darle tres estrógenos porque acuérdense que esa paciente perdió son pacientes que tienen menopausia a los 35 o los 40 años y entonces obviamente el efecto del etéreo de la falta de estas hormonas va a ser mucho mayor y más grave entonces pues no hay de otra más que dejarlas por lo menos con los estrógenos de los 35 a los 45 mínimo o de los 40 a los 45 ahí no hay de otra ahí no le estás haciendo un extra ahí estás estás ayudando a su cuerpo a que no envejezca prematuramente obviamente luego hay quien dice que después de los estrógenos podemos usar el oxifén que se le vista o también hay este medicamento nuevo pues son los el base de oxifeno entonces este pero ahorita en la guía de práctica clínica que les mandé a ver si la pueden leer para mañana para que me digan sus dudas pero está muy práctica porque hasta el final viene también un resumen de los mecanismos de acción de los medicamentos muy bien que más Mario y ya nada más bueno nos faltaría nada más que bueno el inhibidor del ligandor que es como lo más moderno que es el de los humanos que es recuerdan el ligandor pues se coloca este pues si lo podemos llamar un anticuerpo y pues y evita que se activen los osteoclastos ¿no? este se administra de forma subcutánea y es una dosis semestral entonces pues también es muy cómoda para los pacientes pero es muy caro bueno entonces acuérdense ¿quién tiene receptor de rank? ¿dónde está? ¿quién fue? ¿quién está liberando el ligando de rank? a ver les voy a preguntar listo a ver Daniel Rodríguez ¿qué célula libera el ligando de rank? lo dijo Mario ahí está Daniel Daniel a la una Daniel a las dos Daniel a las tres a ver Diego Diego Andrés Villaseñor ahí estás oye te dormiste a ver Diego tú si estabas despierto cuando dijo Mario ¿qué célula secretar ¿qué célula liberaba el ligando de rank? era el osteoblasto ¿no? eso muy bien y entonces ¿qué célula se encuentra el receptor de rank? ¿en qué célula? a ver que mejor lo conteste otra persona a ver Fernanda ¿cuál es? ¿dónde está el receptor de rank? en el osteoblasto eso muy bien entonces si el anticuerpo se pega al ligando de rank no hay forma de que se active el osteoblasto ajá entonces también es una terapia antirresortiva hay medicamentos que igual van bueno aún no aún están aprobados pero son moléculas igual que se ponen bueno se unen a alguno de los arranco algo en ligando pero pues aún no están aprobados entonces bueno y bueno rápido bueno esto lo vi en la en la guía de práctica clínica cuando nosotros tenemos que referenciar al paciente bueno cuando ya no queda en el médico general y por ejemplo uno de los que más me llamó la tenopausia o fracturas a pesar de una densidad densitometriosa normal o limítrofe alguna causa secundaria o cuando ya necesito una terapia pues un poquito combinada ¿no? o sea con lo que comentamos de los estrógenos y luego de los posfonatos ¿no? lo que yo he visto en el primer nivel de atención desafortunadamente es que por ejemplo los médicos que están dando consulta en el primer nivel por lo menos así es en el IMSS no pueden pedir una densitometría ósea o no pueden pedir un ultrasonido de útero y ovarios o no pueden tener yo he visto bueno las mastografías he visto que la están ofreciendo ahí en primer nivel de atención pero acuérdense que una de las cosas para poder para valorar el uso de estrógeno sería valorar que no tenga ninguna enfermedad que se complique por ese uso para empezar y este y la verdad es que las contraindicaciones de los bifosonatos no van allá de mayor de que tengan este ya tengan reflujo gastroestofágico este sería una contraindicación y este ya para ahora fracturas de columna de cuerpos vertebrales aplastamiento de cuerpos vertebrales o sea una osteoporosis clínica si convendría llevarlos a un segundo o tercer nivel de atención porque se tienen otros medicamentos como osteoformadores que es la teriparatide el sector salud hasta donde yo sé no tiene tenosumab pero teriparatide si tiene y tiene también ácido solendrónico entonces este para que los pacientes se beneficien de ese tipo de medicamentos algo más mario no bueno aquí está la bibliografía ya será todo y nada más les iba a comentar que por ejemplo pues en mujeres la pérdida o sea es mucho más rápida del 4 al 7% entonces pues si después de la menopausia esa pérdida de masa ósea durante 3 y 5 años no se va a mantener con la misma velocidad durante todo el resto de la vida de la mujer sino pues acabaría con los huesos transparentes de 3 a 5 años es esa velocidad de deterioro y después este se para y ahora el problema la osteoporosis también afecta a hombres pero los hombres se afectan este después de los 70 años y obviamente tan solo por el desarrollo óseo y la otro tipo de hormonas que el sexo masculino tiene tienen una densidad ósea mayor y más resistencia a las caídas y no se deterioran entre no tienen menopausia ni andro ni este no tienen déficit de estrógenos y no sé hay un desgaste súbito de hueso sí exactamente esto es un problema bonito ya más Mario ah no eso es bueno que bueno lo que comentamos testosterona por ejemplo lo que hace pues es sigue manteniendo esta parte entre resorción y formación mientras que estrógeno pues lo que empieza a formar más es resorción y menos formación entonces pues eso también influye hormonal y ya ahora sí sería todo pues muy bien Mario la verdad es que este es un tema muy difícil es un tema con muchas aristas y hay que saberle de mucho y te faltó profundidad pero lo hiciste bastante bien te voy a dejar a ti 10 y este fue un buen esfuerzo no vas a poder abarcarlo todo pero lo tomaste bastante bien entonces mañana yo les doy la clase a las 8 vamos a hacer un repaso de las cuestiones óseas y vemos más formas de función tiroidea y este como un repaso y ya el lunes hacemos el examen de tiroides y paratiroides alguien quiere agregar algo más me gustaría que ahorita de aquí a que se vayan a dormir me revisen la guía de práctica clínica mañana les voy a hacer preguntas al azar de la guía de práctica clínica es muy importante y doctora pues bueno entonces ya nos despedimos ya nos pasamos 20 minutos cuídense mucho buenas noches descansen y nos vemos mañana a las 8 de la mañana si buenas noches doctora hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana Amén.